Ví pasar los años Fui testigo de tus engaños Ví pasar los años Testigo de todos tus engaños Todos mis motivos y ganas de hacer algo Se fue Vi pasar los años Fue error mío No soltarlo Testigo de todos tus engaños Algunos ya lo saben Partiendo de ese punto Fue infortuna, amor y duda Sonriéndole a uno Sigo sin acercarme Algo marcó mi muro Hoy vine a derrumbarle Hacerle algo profundo Estoy seguro que si vieras cuántas veces He escuchado al mundo decirme te lo mereces Trabajando duro, ausentándome por meses Es más, ni aunque lo vieras Es posible que hasta el día de hoy por fin lo creas No fue mi intención alejarme pa' que lo sepas No tuvimos mucho, no tuvimos mucho, ni modo, no es que me pueda Lo único que sé es que el tiempo no espera Y suena muy tonto Sé que lo diga yo Aunque siempre me ausenté Eh, eh Nate quien conecte aquí Eh, eh, yeah Vi pasar los años Testigo de todos tus engaños Todos mis motivos y ganas de hacer algo Se fue, yeh, yeh, yeah Vi pasar los años Fue error mío No soltarlo, testigo de todos tus engaños Fuiste mi mundo, mi atmósfera Lo magnífico de dos almas prósperas Uniré nuestro camino y si pudiera Llevaré nuestro destino a donde quieras Eso solo si un dios fuera Y eso significaría que no volviera El hijo estará aquí aunque mortal sea Olvidar mi corazón en una bóveda No te está pasando No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video